al fondo se ven los camiones ya que están pillando voy a empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se va de esa? ¿Y cómo la encuentras? ¿Ya está listo para...? ¡Suscríbete! 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 Estamos en otra parcela de Parate Miguel de Betabel si pueden ver aquí se ve el bombeo bombear el agua del canal ahí está el medio de flujo yo creo que es el tanque allá a lo lejos se ve el riego ahí está el centro ahí va hasta allá, hasta allá, hasta allá allá a ver si alcanzamos a ver cuando está doblado ahí está donde está a dos lados si se pueden fijar ahí está donde está a dos lados si se pueden fijar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está si lo alcanzas a ver si no es que estoy más tembloroso estamos en un cultivo de Betabel estamos en un cultivo de Betabel vamos a ver que tal están a ver está grande está grande está grande sí está grande Estos se llaman sugar beets, son betabeles para hacer azúcar Son completamente redondos Si se fijan ahí esta donde se da la vuelta Para que no quede nada crudo en las esquinas Espérate Miguel Ahí esta la parte que quiebra, esta es la larga orilla En la mera esquina de la casa, ahí esta donde esta Ahí, más o menos ahí es donde quiebra Se le ve una manguera Esta grande Vamos a verlo de otro ángulo por a ver si 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 se fijan Es una parcela de maíz de riego De los pocos que se ven por aca Esta bastante grande el maíz Tiene como unos 8 pies de alto Anduvimos chequeando varios cultivos aquí por los alrededores Entonces Estos son los Sugar beets, que son los betabeles para hacer azúcar Y vamos a hacer un experimento Vamos a darle una mordida a ver si estan dulces Porque estamos con la curiosidad de si se podrán comer como Como camotes o algo asi Estarían mordidos Hay que suficientes Ay que suficientes Ay que suficientes Mmm Estan dulces wey? Estan perrones ¿Te das de cuenta que Me está comiendo como Así como zanahoria rosada con camote ¿Quieres darle una mordida? A ver Corte ¿Ya está? Sí ¿Cómo va a decir cierto lo que dice Miguel de este Sugarbitch se llama? Sí ¿A ver si es cierto que están dulces? Si digo que no es algo que te puedas comer Así como si fuera una manzana o algo Pero de que están dulces Están dulces Y lo que están es bastante grandes Están más grandes que las piñas del cerro ¿Pah? Mira que bonito Bueno Aquí vamos Donde está la planta donde procesan El vertabelo No, pero lo procesan Más bien donde lo apuntó la luz Embarca, así que vamos a entrar a Montana Ya Si se fijan aquí está el El sign Welcome to Montana Ahí Ahí No, yo No, yo No, yo Tengo que ponerlo No, yo No, yo Gracias por ver el video.